Yankiri en esa, yankiri en esa, yosmana yankiri en esa, tu yisime yankiri en esa, yisambira yankiri en esa, aleluya yankiri en esa, yosmana yankiri en esa, yosmana yankiri en esa, yisambira yankiri en esa, aleluya yankiri en esa, yosmana yankiri en esa, yisambira yankiri en esa, yosmana yankiri en esa, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!